Bueno Sergio, cómete el tomate, eh Ahora me lo como, Marta, esto está bien ¿Cuál diré que se coma el tomate? Cómete el tomate Porque estamos ahora en una situación muy complicada Bebita la importancia, eh Si la de comerte o no el tomate Cómete el tomate, nene Porque no te comes el tomate No te gusta el tomate, nene Porque no te comes el tomate No te gusta el tomate Si, pero es que no puedo ahora A ver, a ver, enséñame lo que lo quiero ver Está aquí el tomatito, guau Pero no puedo, no lo veo, cabrón Enséñame el trato, coño Está vacío, ya quedan dos trozos Cabrón, cómete eso, coño Que no te queda nada Hasta que no comas, no jugamos Lo estoy viendo, eres tonto Pero que ya estoy comiendo Dime Juan, no, no, no Tómate el tomate Que ya está comido Juan, no, no, no Tómate el tomate entero Y me enseñas el palco sin tomate No, en serio, para Te fulo por mis muertos Que no avanzo Juan, que ya está Que me lo estoy comiendo No, cometa el tomate Primero que sí Juan, para allá Venga, ahí está Venga, que rico el tomate Que ya no venga Y a poder conseguir Em si por ti No, en serio vag C CC por Antarctica Films Argentina